Señor, mi Dios, y al no temblar los cielos, Él firmame, doy las estrellas y al oír su voz. Y al oír su voz, en los potentes sueños, y vuelve ya el sol en su serí. Y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz. Y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, y al oír su voz, en los potentes sueños, Su nombre sobre todo el rey El signo de alabar El signo de alabar Su nombre El signo de alabar Y todos juntos cantémosle Cantémosle El signo de alabar El signo de alabar El signo de alabar Solo que nos molesta enviarnos cuando nosotros podemos reconocer y confesar la grandeza del todo poderoso ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Galame! ¡Galame! ¡ibiós picturesque! ¡Estaает él en su No, 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 no